Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiecen a ayudar Hola profes, ¿cómo están? Qué milagro verles por aquí, qué bueno que hubieran venido Hola Silago, ¿cómo está? Bien, en la medida de lo posible, cuidándonos y cuidando Pues les cuento que este es el espacio que queremos, el autoambiental ¿Cómo les parece? Está cómoda, descuidada, ¿cierto? Pero se fue, que fue bonita en su época Qué buena idea Silago, de verdad que es bien necesario Sí, la hago, pero qué triste que esto esté así Realmente ahora sí entendemos la propuesta Claro, es que siendo así podríamos traer a los chicos de los colegios Para que aprendan mucho más sobre el territorio Sí, esa es la idea, fortalecer los procesos de educación ambiental en la cuenca Entre todos y todas Ustedes nos pueden ayudar a concretar la idea ¡Asqueroso perro! Lo que pasa es que nosotros conservamos este cuerpo esbelto, inmaculado Eso no se logra de la noche a la mañana, su merced Eso nos toca mantenernos en línea, claro Ya lo castró, don Vicente, porque eso es mucha irresponsabilidad Toca como el amo y vos por todo lado A propósito de perder el tiempo, su merced son las dueñas de este lotecito Es para ver si me lo venden No me están preguntando, pero figúrese que el alcalde de allá a aquel lado No me quiso vender un lote a la orilla del lago Porque quiere que hacer un vivero, imagínese qué brutalidad Don Vicente, pero es que el vivero es muy importante Los árboles nativos son muy importantes para las aves, los colibrís y todos los animalitos ¡Oh! Uy, más bien véndame en este peladero, ¿o no saben quién será el dueño? Esto es de la gobernación, pero aquí queremos hacer el aula ambiental ¿Pero será que si yo le inyecto plata me queda ganancia? Don Vicente no le queda ganancia Pero le queda el legado para sus hijos y sus nietos Y hasta sus bisnietos Le quedan los páramos, el agua, plantas, vegetación nativa ¿Para qué quiere plata? ¡Ole! ¿Y ustedes de dónde son tan inteligentes? ¿De dónde aprendieron eso tan bonito? A ver si me dejan aterrado Don Vicente, ¿usted no conoce los grupos de investigación del proyecto AICA? Pero sí me gustaría como averiguarles por qué esos de AICA me están como nallando el caminado Don Vicente, lo invitamos a que se una a través de los grupos de WhatsApp a la parte de investigación Usted lo puede hacer en cualquier momento desde su celular Y puede estar siguiendo cómo va la parte de AICA y todo lo demás Bueno, su merced, voy a pensarlo Porque sin ninguna ansia en efectivo es muy difícil la educación ¡Hay que aprender, don Vicente! ¡Hay que aprender! Disculpen, ¿por aquí no han visto a Ciegua? ¿Por aquí estuve estos días? Pero hoy no la he visto Disculpen, ¿por aquí no han visto a Ciegua? ¿En el centro de germinación está? La vimos en el área núcleo ¿Está buscando a Ciegua? Sí, ella está allá, la península jugando a los perritos de Soani Que está yendo a Bucacita ¡Qué pena, chicos! Los estaba esperando Se les hizo como tarde Los estaba esperando, yo ya estoy lista Quiero que vayamos a preguntarle a la gente Por la educación Para recuperar la sabiduría ancestral ¡Vamos! ...de agua Porque así nosotros propendemos Que nuestras reservas hídricas Nuestros páramos Que son las alfombras naturales para la recolección Sigan en el buen estado de conservación Esto es parte de todos los entes territoriales De las comunidades Y todas las personas que estamos en este territorio Es importante no solo el papel de la mujer Sino también del hombre Porque estamos en equidad de género Entonces, ni uno es más importante que el otro Ambos estamos en igualdad De condiciones para conservar y cuidar nuestro medio ambiente Es importante la educación Y la participación en la gestión del agua Porque desde la educación Podemos generar cambios Desde las familias Desde cada uno de su contexto La educación permite que los jóvenes Niños, personas, adultas Y cualquier persona interesada en este tema Que tome decisiones Y que aporte su granito de arena La importancia de la educación Para la gestión del agua Es vital Porque desde que nacemos estamos educándonos Estamos aprendiendo Y estamos compartiendo con nuestro entorno Es vital para trascender con nuestros saberes En nuestras prácticas diarias Para mejorar las prácticas Cambiarlas Y adaptarnos a esas modificaciones medioambientales Que puedan existir Dado que la educación nos enseña Nos da las herramientas básicas Para reconocer Para percibir Cada uno de los elementos Que están Digamos, integrados con el agua Y al participar Podemos Podemos dar nuestra opinión Podemos recibir la opinión con otros Y podemos hacer un trabajo conjunto El desafío por proteger Toda la familia humana En nuestra casa común Radica en la importancia Por cuidar Y por unir Toda la familia humana En la búsqueda Del desarrollo sostenible De los demás Es decir Todas estas realidades Se resumen en algo El lenguaje del amor Y del cuidado Somos miembros De una misma tierra Somos hijos de Dios Por lo tanto Debemos cuidarnos Mutuamente Para que tengamos todos Dignidad de hijos Nos apoyemos como hermanos Y especialmente Reconociendo que somos criaturas Busquemos estrategias Para desarrollar un desarrollo Valga la redundancia Sostenible En el amor Y en la misericordia Del Señor Donde todos juntos Nos podemos beneficiar Y ayudarnos mutuamente Como Dios quiere Amiga Ciegua ¿Por qué existe el río Upía Y el cerro de Bacautó? Tobal El río Upía Fue el camino Por donde Padre Bochica Ascendió Cuando vino de Oriente A instruir a los pueblos Es al mismo tiempo El camino Que hicieron los guerreros Muisca Para llevar a Bacautó A su morada eterna ¿Acaso No conocen Esa historia? Bacautó Fue un fiero Guerrero Muisca Hijo del cielo Una espesa nube Truenos Cierra lámpagos Anunciaban La presencia De Bacautó El guardián De sí Sus hazañas Eran conocidas Por el territorio Y nadie Irrumpía Sin el permiso Del guerrero Sus hombres Fueron contados En centenares De miles De guaches Que cuidaban Con el mismo valor La morada De sí Fueron criados Para tratar El territorio Con el mismo Respeto Que sus ancestros Cuando Bacautó Murió Sus hombres Así lo hicieron Bajaron entonces Por el sendero Siguiendo el curso Hasta Mombasa Y luego Hicieron el ascenso Hasta el cerro mayor Donde fue dejado El cuerpo De Bacautó Por eso Se llama El cerro De Bacautó Todavía Hoy se ve La espesa nube Aparecer Y dar la vuelta Al lago Es el espíritu Del guardián Cuando los guaches Llegaban a su vejez Eran enterrados En las montañas Cercanas Al lago De sí Dice la leyenda Que de cada tumba De los guerreros Muescas Dieron en salir Los coizas Afrae y Lejones Por eso Todos debemos ser Como los coizas Guardianes Del territorio Los ríos Son como lágrimas De los coizas Vigilan El territorio Nadie Debe botarles Basuras Ni moverlos O cambiarles Su estructura Que es su huella Tras el paso Del tiempo Cuidemos Con recio valor Nuestro lago Para que nadie Enrumpa El territorio O violente Sus dominios La naturaleza Nos habla De manera más clara Y hay que entender Que el desastre El derrumbe La sequía O la inundación No son producto De un capricho Sino de decisiones Equivocadas Y ellos Pasan su cuenta Cuando se comete Un error Que quema Tan berraja Que me queme Que hoy nena Carolina Hola Si le hago Y esa cara De vergüenza Que le pasó Esa es la radiación Solar Que hoy afecta Más a la gente Y a las plantas Afecta La fotosíntesis Los balances De agua Y energía El crecimiento Y desarrollo Del cultivo Las plantas Igual que Los humanos Los animales Se deshidratan Se queman Imagínese Por un momento Que subiera La temperatura Y aumentara La radiación Toco empezar A tomar medidas De adaptación Para los humanos Y los cultivos Y en general Para todos Porque si seguimos Así Vamos a acabar Con nuestra casa común Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Hola don Vicente Semillas de cebolla Semillas de cebolla no Semilleros de investigación Comunitaria Son semillas De conocimiento Buen apuntes Y lago Vamos a consultar En Aicapedia Para que nos explique mejor Agárrense fuerte Agárrense fuerte don Vicente Agárrense fuerte don Vicente Aló Este padre Esto está fallendo Aló Hola brocio Todo toca Resembrarle Las cebollitas Por mi ajullita Sí Hoy vine Aquí A los de Aica Que me dijeron Que habían semillas Sí Todo pendiente de eso Hasta luego Perdiendo el celular A veces vaya Sí Gansilago Don Vicente Ay gracias Señorita Luz Helena Ay Gracias Esta atrás Ay gracias Señorita Antropóloga Luz Helena Que me vine con Don Vicente En Ari Porque está ahora Interesado en los semilleros Está cambiando Luego se me nota mucho Ay Virgen Con gusto Le explico Don Vicente A ver Los semilleros De investigación comunitaria Son una estrategia De educación Que ha implementado El proyecto Aica Para potencializar Y fortalecer Las capacidades Que tienen las personas En el territorio De la cuenca Del lago de Tota Para reconocer Su territorio Y poder identificar Así herramientas Para adaptarse Al cambio Y la variabilidad Climática Ah pero Esas cosas de investigación De hacer para gente estudiada Yo que voy a hacer Por allá Bueno No don Vicente Eso es para Todas las personas Hombres y mujeres De todas las edades No importa Si han estudiado o no Lo que hacemos aquí Es reconocer Y validar El conocimiento Que cada una De las personas Ha generado Con su experiencia De vida Todas y todos Tenemos algo que aportar De eso se trata Don Vicente Y yo creo que usted Tiene mucho que aportar Pues si le cuesta Trabajer Don Vicente Ahora es fácil Porque es por internet Pero no sé Si su modesto equipo Le sirva De todas maneras Ahí en el museo Hay internet Cualquier cosita A la orden Sabe que don Vicente Lo voy a invitar A que conozcamos A las personas Que conforman Las comunidades De conocimiento Resulta que a partir De los semilleros De investigación Las personas definieron Cuáles eran Sus intereses comunes Sobre qué querían Conocer más Sobre qué querían Investigar Y se crearon Estas comunidades De conocimiento Vamos Y los conocemos Desde el semillero De gobernanza El ejercicio Que realizamos Fue primero Conocer qué experiencias Se dieron en el territorio Y cuáles fueron Digamos Como Esas Posiciones Si fueron realmente Acertadas o no Y cómo se toman Las decisiones Lo que esperamos hacer Dentro de la comunidad De conocimiento De la gobernanza Es establecer Un mecanismo Eficaz En temas de participación Y decisiones Frente al territorio Y las relaciones Que se dan Entre la comunidad Las autoridades Y digamos Cómo se desarrollan Todas las actividades A partir de la comunidad En conocimiento De turismo sostenible Se logra identificar La importancia Que tiene El lago de Tota Como un atractivo turístico Es por esto Que la propuesta De investigación Es de esta manera Que se logra Identificar Cuáles actividades turísticas El aporte que brindan A las actividades turísticas Y a la adaptación A la variabilidad Y al cambio climático Desde nuestro Enfoque ancestral Y de comunidad De la cuenca Del lago de Tota Trabajamos en Fundamentar Procesos nuevos Que le brinden Una alternativa A la sostenibilidad Del lago Trabajando Y apropiando Conocimiento En función del uso De los recursos naturales Que tenemos disponibles Hablamos del agua Del sol Del viento De las olas Y de los residuos Que podemos generar En la cuenca Todo para hacer Generación de energía Entonces Al verlo De esta forma Desarrollamos Y planteamos Desde la comunidad De conocimiento Y los semilleros De investigación Trabajar en una metodología Que le aporte A la cuenca Desde las energías Alternativas Hemos desarrollado Y estamos planteando Desarrollar sistemas De generación de energía Con estos recursos naturales Disponibles Y dispuestos Para que todos Lo aprovechemos Desde la comunidad De conocimiento De vulnerabilidad Sosambiental Se tiene como objetivo Identificar las estrategias O herramientas Que tiene la comunidad Para disminuir Los riesgos Que genera El cambio climático Con esto Con el fin De que en el futuro Podamos medir Si las herramientas De adaptación Del proyecto AICA Fueron incorporadas En la población O tuvieron algún impacto Dentro de la misma Desde el semillero De investigación De procesos productivos Logramos identificar Todas aquellas cosas Que desde la parte agrícola Lograban impactar De una u otra manera A la cuenca De la huetota Es por eso Que en la comunidad De conocimiento Lo que queremos Es generar Un modelo De procesos productivos Sostenibles Agropecuarios Y agroecológicos Que ayuden Al desarrollo económico En la región Y así mismo Podamos también Acoplarnos Al proceso de adaptación Al cambio climático Desde los semilleros De investigación Nos dimos cuenta De la importancia De la ancestralidad Para la adaptación Al cambio climático Enfocándonos En los saberes En el conocimiento De los antiguos Para los cambios Que estamos viviendo Ahora En este momento Desde la comunidad Al conocimiento Queremos rescatar Estos saberes Para la adaptación Al cambio climático A partir de los semilleros De investigación Comunitaria Se pudo evidenciar Diversas actividades Pedagógicas De los diferentes sectores En la cuenca Del lago de Tota Es por esto Que a partir De este semillero Se desea diseñar Una estrategia pedagógica Para el cambio De actitud En los diferentes sectores De la cuenca Del lago de Tota Para afrontar El cambio climático Y la variabilidad climática A través del semillero De investigación comunitaria De género Y cambio climático Se observa Que las mujeres Tenemos situaciones De desigualdad En la adaptación Al cambio climático Por eso En Latinoamérica Nos pensamos Las estructuras Patriarcales Que han imposibilitado Estos procesos A través de los roles De género En la cuenca Del lago de Tota Se hace necesario Buscar y resignificar El trabajo Del cuidado De las mujeres En los procesos De adaptación Al cambio climático ¿Sabes qué, ole? Con toda esta vaina Que hemos escuchado Me están dando ganas De participar En el proyecto AICA ¿Y entonces ¿Para dónde va, Vicente? Pues ¿Para dónde va a ser? ¿Para dónde hay capacidad De adaptación, Merced? ¡Claro! ¡Para! Palabras en la boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el lago de Tota No solo a mí A ti también te toca ¿Y qué será de un mañana Sin peces, sin agua? ¿Qué será de un mañana Si no hacemos nada? Mijita, ¿cómo está? Y su Merced, ¿cómo ha estado, abuelita? Lo más de bien, mijito Extrañándola que no venía ¿Cómo le fue con la investigación Que estaba haciendo? Bien, abuelita Imagínense que creamos un grupo Que se llama Comunidad de conocimiento Y en ese grupo Hicimos un perfil de proyecto Para investigar Estoy muy emocionada por eso Mijita, eso su tía Que es madre comunitaria Que debería participar En esto del semillero Pero no le queda tiempo Pues imagínense, abuelita Que en el proyecto AICA También tiene unos talleres Para las madres comunitarias Y tenemos que decirle A mis primos Que también van a apoyar El servicio social En el colegio Ah, y también supe Que van a hacer unos talleres De fotografía Reportaje Y preservación del patrimonio Ay, mis chinitos Si vienen por aquí Ya tengo zarepitas Y de paso les digo Bienvenidas Por acá les dejo la cartica Para que la observen Está rico Chévere que participen Yo he estado en muchos talleres Del proyecto desde el principio Y me han gustado muchísimo Nos explicaron Lo del cambio climático Lo de la adaptación Incluso en un taller Nos explicaron Cómo esto nos afecta De forma diferente A hombres y mujeres Estuve en un diplomado Con la UPTS Y fui representante Del país En el encuentro mundial De comunidades de alta montaña Bueno, mi hijita Que la gente de la región Está aprendiendo Y también recuerda Cuando era de su edad Me gustaba participar Mi hijita Yo me gustaba mucho Cuando era de su edad Ir a capacitarme Pero no podía No me dejaba Sí, abuelita Sumerse es un ejemplo Para mí Yo estoy muy contenta Me gusta mucho Todo lo del proyecto Porque cuando se acabe Con todos esos procesos De educación Aquí vamos a quedar Súper fortalecidos Para seguir adelante Con el proceso De adaptación Eso sí, mi hijita La educación es importante Para obtener cambios Claro que sí, abuelita Todas y todos Sin importar La edad La ocupación La forma de pensar O el nivel académico Si tenemos mucho O si tenemos poco Hemos logrado entender La importancia de la educación Para adaptarnos Al cambio climático Y es así como Hemos aumentado muchísimo La capacidad de adaptación Esta canción Habla de amor Un amor infinito Que tal vez se olvidó Fue la madre tierra La boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el algo De todas No solo a mí A ti también te toca Y que será de un mañana Si no